De parques y jardines ahora, porque inclusive la pista, un asfalto de pequeñez que están dando, las pistas ya se están, los jardines que están haciendo esa pavimentación, ya se está rajando, esos muros están en el aire, un muro que está entre la Panamericana de la Avenida San Martín, por eso que les digo, ya una vez se ha destruido un muro de tres metros, se ha caído ahí y se rajó, y están mal hechos sobre un cimiento de 20, 30 centímetros que están haciendo un muro de dos metros, tres metros, para que vean, les digo, esos jardines están mal hechos también, por eso que les digo, ya la población se está dando cuenta de la obra que están haciendo mal, de baja calidad, pero eso les cuesta a cada morador mil soles, y esto debe estar viendo, porque es una obra proyectada con financiación del Ministerio de Vivienda, conjuntamente con la población del Comité 14 y 8, para lo cual el señor Juanelo ni se encarga siquiera de supervisar, pero sí están puntuales para querer cobrar esos mil soles a los moradores más adelante. ¿Qué dicen los regidores de repente? Ahorita el regidor que está yéndose, el señor Manuel Serrate, pero no, hasta ahora yo no tengo ninguna conversación con el señor para ver la fiscalización y cómo se dio esta licitación, que él como regidor y al mismo tiempo encargado también por parte de la región, él debe estar presente informando a la población, así mismo el presidente del pueblo joven, más no al de la asociación, que es una asociación clandestina que funciona sin vigencia de poder, por eso yo le digo al señor Manuel Serrate, ¿dónde está esa licitación? ¿Cómo se ha dado para esta obra? ¿Tiene un informe en una de las que no le contesto, no? Sí, sí, por eso que le digo, ya una vez yo le presenté un documento para la región y me dice que él no estaba capacitado para responder ningún tipo de documentos, por eso me llama la atención que diga eso como encargado en la región y regidor, por eso que yo invoco que se fiscalice esta licitación, porque es un consorcio que no sé de dónde ha aparecido, porque ni maquinaria de compactadoras tiene para hacer esta obra. Ahora, ¿figura ahí un cartel de repente en el presupuesto de la indurtencia? 4.500.000, es una obra grande, por eso que le digo que es un costo grande, que debe ser investigado sobre todo la licitación, de adónde sale y cómo se dio. Si se culmina esta obra, ¿ustedes la van a aceptar? ¿La van a recortar? No, tiene que supervisarse por el pueblo también para ver si el municipio ve la manera de aguantar y rectificación hecha antes de que sea entregada para que el pueblo no se sienta incómodo al ver esta obra, que después sufra de estrago, de rajaduras o quebraduras, como se llama, de la obra, porque inclusive los muros de contención están sobre 40 centímetros, 50 centímetros, sin espigones de sostén, para que esos muros tengan un refuerzo de alta calidad, no como los que están haciendo estos señores de la obra.